Para el tiempo de cosechas, el gozo se pone en pago Para el tiempo de cosechas, el gozo se pone en pago Hay un niño de chapecas, en los ojos del paisano Hay un niño de chapecas, en los ojos del paisano Yo estoy viviendo en el pago, en la viña de la aldea Siempre un ráximo en encargo, de la blanca o de la negra Siempre un ráximo en encargo, de la blanca o de la negra Póngale por la cilera, sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Lo crío también Ya dejó hermoso el canasto, ella deja en la tijera Ya dejó hermoso el canasto, ella deja en la tijera Y ensayá como jugando una cueca en la cilera Y en las noches, y en las noches, y en las noches, y en el abierto Y en mi canto, a jugareño Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. ¡Ay, qué más sutil! Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Y esta copa es un vinito que se llama Tulio Sueño, con una de olas inmediatas, sin dejar ningún nacimiento. Sin dejar ningún nacimiento. ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! ¡Ya se está acabando enWhat! ¡D Shore!